Eso depende, ¿no? Le gustan los rapiditos. Depende. Bueno, acá va un rapidito muy especial en Callejeando de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Así que comencemos. Apodo. ¿Peter? ¿Qué soñaba ser cuando era niño? ¿Qué soñaba cuando era niño? Esto es lo que estoy viviendo. ¿Ser médico o ser cantante? ¿Querés odontólogo? ¿Médico? Soy odontólogo, pero quería ser cirujano plástico. ¿Pero la odontología te la incrustaron? No, no, no. Bueno, yo siempre cuento esto en las entrevistas cuando me preguntan. Yo iba a estudiar medicina. Yo hice hasta un premédico. Pero no conté con suerte. Yo iba a estudiar en la Javeriana y la Nacional y no pasé en ninguna de las dos. Porque antes veían mucho. No sé si ahora el puntaje del IFE tiene que sacar uno como 300 y pico. Y yo saqué 200 y pico en esa época. No alcanzó. Sí, no, no pasé. Y yo me encontré con... Yo vivía con unos amigos costeños por la 116. Y esos manes estudiaban odontología y yo los veía que parrandeaban, bebían, para que... Yo me puse a pensar. Yo dije, bueno, ¿y quién me voy a meter a estudiar medicina si el médico en cualquier momento tiene que llamarlo? Sí. Es una urgencia. Trabajan de noche. Yo dije, yo, mejor, estudio odontología que tiene afín con la medicina. El consultorio lo cierran a las 6 de la tarde y uno puede parrandear tranquilo. En la noche. Yo pensaba en la parrande, en la cosa. Porque siempre fui parrandero. Siempre la pasión... Yo no he perdido la pasión por el vallenato. Es algo... A mí me encanta el vallenato. Yo escucho vallenato. Me encanta el vallenato, el de antes principalmente. Entonces, yo dije, no, yo voy a estudiar odontología porque... Y por ahí me metí y es una carrera muy bonita. Chas, ese es odontólogo pero de dientes para afuera. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Abajo? ¿Trasnochar? O sea, abajo uno, pero qué no entiendo, ¿arriba ella o abajo yo? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué te gusta a ti? ¿Arriba o abajo? A mí me gusta que ella esté arriba. O sea, a ti te gusta abajo. O sea, ahí abajo, entonces, yo abajo. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Comida favorita? No. La costeña. ¿Voy yo? La costeña, la costeña. La costeña. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Yo creo que es de tener bastantes. Yo tengo más de 100 pares de zapatos. ¡Uy! ¿Y cuánto calza? 42 y medio, 43. ¿Eres obsesionado con la ropa y los zapatos? Sí. Sí. ¿Por qué? Cuéntate. Eso, eso, eso creo que viene... Desde niño. Desde niño. Mi mamá tuvo un almacén y ella siempre... Ella me surtía cuando... Me daba gusto al niño. Entonces yo veía, mami, me gusta eso. Es que lo que no se vendía, papita. Y desde chiquito, ¿cuál ha sido su pinta favorita? Una, una, una. Mi pinta favorita. Que le traiga ese recuerdo así gigante. Mami, me gustaban mucho los ribos, ¿te acuerdas? Los zapatos ribos. Soñaba con eso, que no... Que tenés un ribo en esa época, no... Uy, sí. Yo creo que nada más tuvo un par porque... Porque era muy costoso. Era como tener un viper, sí. ¿Bailar o sacar muelas? Sacar muelas. ¿Sí? ¿No te gusta bailar? También me gusta, pero... Me gusta... Yo... Me encantaba la cirugía. Es que claro... O sea, que te quedas definitivamente con lo de sacar muelas. Siendo odontólogo, tienes que saber sacar... ¿Hace cuánto no? ¿Hace cuánto? ¿Qué pena? Ahí también me meto ahí, pero es que me queda la curiosidad. ¿Hace cuánto? ¿Peter no trabaja? ¿O cuál fue la última cita que atendió? ¿Pero con esas señas que... Tengo rato. Bueno, yo más o menos... Practico con mis hijas. Mi hija cuando tiene los dientes flojitos, aunque... Y son muy nerviosas, entonces sí estoy pendiente de ella. Y la acompaño al odontólogo, yo me meto ahí. Y es que la odontología, las bases, me las sé. Lo que ha cambiado bastante son los materiales. ¿Pero le has sacado algún dientecito y muelitas a las niñas? Sí. Pero como odontólogo lo haces normal. O sea, ¿con el procedimiento de sacarle la bolita? ¿O típico colombiano que amarra el hilo y chao a la puerta? No, es que a la hija de uno le muestra la pinza y lo mata. No habla más nunca. Bueno. Yo soy con delicadeza porque mi hija es muy sensible. Mariana, principalmente Mariana, sacó la sensibilidad del papá. Que son igualitas a ti. Somos artistas y los artistas somos muy sensibles. A veces por eso que ustedes ven que, ay, que ese artista no sé qué. No, es que somos muy sensibles. No solamente el cantante, el pintor, el guitarrista, el baterista. Somos muy sensibles. Por eso terminan muy rápido, por eso terminan teniendo muchas mujeres, porque son muy sensibles. ¡Ah! ¡Ah!